¿Qué es lo que te hace diferentes cosas más que te sobran para que te guste? Bueno, aquí voy a enseñar itens únicos de calidad superior, no un precio pagable. Me voy a mostrar 5 itens que voy a asegurar, pero no voy a enseñar ningún otro camino. Me comienza número uno. Mesa portátil para trabajar en la comodidad de tu sofá o tu cama. Y tienen diferentes modelos, ¿no? Para la gente creativa, yo tengo el desk completamente especial para que te guste traje, diseño, pinta. Y aquí tengo todo lo que voy a enseñar para que te guste traje con la comodidad. Para organizar tu negocio y el cantor, no hay diferentes organizaciones con la más bonita. Y pues no hay que disfrutar de la vida. Aquí voy a estar bien en busca de las viñas de silicón. Fácil, portátil y, por supuesto, más bonita más. Aquí en la Cosplus Promenade. Y para hacer la brocha de oro, aquí en la Cosplus Promenade está el único camino. Calidad superior, pero es superpagable. Inspiración, motivación, cantor. Trabajo, Cosplus Promenade. Trabajo, Cosplus Promenade. Cosmis Promenade. Viva. Es lì. Viva.